Come cosas sanas, come cosas sanas. Haces todo porque estén bien nutridos, por eso te presentamos las nuevas barras pensadas en ellos. Sucaritas, Choco Crispies y Fruit Loops, con lo mejor de los cereales Kellogg's y el sabor que tanto les gusta. La nutrición que tú quieres, el sabor que les encanta.